a Venezuela, porque les comentábamos en la hora anterior que hay dos exfuncionarios del gobierno venezolano, dos personas que estuvieron en el consejo, concejales, José Vicente García y Martín Paz, en una huelga de hambre en solidaridad con varias personas que están retenidas en las cárceles en Venezuela. Elín, ¿qué está pasando? Buenos días. Buenos días, Javier. Ellos son actualmente concejales, ambos, en la alcaldía de San Cristóbal, en Venezuela, alcaldía de la cual fue destituido Daniel Ceballos, preso que está en huelga de hambre desde hace 15 días. Ellos viajaron a Roma y decidieron colocarse también en huelga de hambre, pero en la Plaza San Pedro, frente al Vaticano. Y se piensa que, en parte, esta suspensión del viaje de Maduro, que comentábamos hace algunos minutos, suspendió su viaje a Roma para visitar al Papa, se debe, en parte, a que estos muchachos están allí en huelga de hambre, ejerciendo presión para exigir tanto la liberación de los presos políticos como la intercesión del Papa para mejorar la situación social y económica en Venezuela. José Vicente García y Martín Paz están en el Vaticano. No sé si los tenemos en línea. Sí, los tenemos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, buenos días. José Vicente, buenos días. Queríamos conversar con ustedes, en primer lugar, cómo ha sido esta experiencia que han desarrollado ustedes desde el viernes. Llevan 50 horas en huelga de hambre. ¿Cómo ha sido la receptividad de los venezolanos en Roma? ¿Si se han producido algunas manifestaciones paralelas a las de ustedes? ¿Cómo ha sido la situación estos días? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que estamos cumpliendo exactamente 72 horas. Estamos cumpliendo ya tres días en huelga de hambre aquí en el Vaticano. Hemos tenido acercamientos importantes de algunos altos funcionarios del Vaticano, de la Secretaría de Estado del Vaticano. Nosotros tuvimos la presencia de Monseñor Carlos Martínez, un monseñor español que trabaja en la Secretaría de Estado del Vaticano, quien nos dijo, bueno, que el Papa tenía una seria preocupación por nuestra situación de salud. Eso quiere decir que ya el Papa está enterado de nuestra protesta. Está muy claro en que estamos aquí, en la Plaza San Pedro, haciendo algunas exigencias importantes. Además de ello, nos encontramos con el arzobispo, nos visitó en horas de la madrugada, a las 3 de la madrugada, que nos pareció una visita bastante importante y muy extraño. Bueno, que haya llegado a esta hora el arzobispo de Argentina, paisano pues del Papa, su Santidad Francisco, y que además tiene una relación directa con él. Nos dijo que el Papa estaba muy preocupado por nuestra salud y que no descartaba la posibilidad de que el Papa, por su condición y además por su forma de ser, que es distinto a los demás Papas en la historia, pudiera aparecerse en el lugar donde estamos haciendo la huele de hambre y visitarnos. Nuestra exigencia ha sido muy clara. Tiene cuatro puntos fundamentales. El primero, bueno, nosotros le pedimos con mucha fe, mucha esperanza, mucha fuerza a nuestro Papa Francisco, el Papa latinoamericano, que interceda ante el gobierno venezolano para la liberación de los presos políticos en nuestro país. El segundo punto, tiene como función, bueno, pedirle a nuestro Papa que pueda interceder ante el gobierno venezolano para que logre la entrada de los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, ya que en nuestro país están siendo violentados de manera sistemática y flagrante los derechos y queremos que entre la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional, la verdad por los derechos de los venezolanos en nuestro país. Como tercer punto, queremos un derecho de palabra directo con nuestro Papa, con los altos jerarcas del Vaticano, para contar a viva voz la situación de persecución y amedrentamiento, a la disidencia política, quienes creen y piensan distinto al gobierno nacional. Por último punto, le queremos pedir a nuestro Papa que interceda ante el gobierno venezolano para que podamos regresar sin problema a nuestro país. Ya hemos visto una serie de acusaciones por parte de algunos dirigentes nacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde nos acusan de presión en la patria y una cantidad de cosas. Bueno, esto es producto de la derrota, de la mentira que tuvo el día de hoy, el día de ayer, perdón, Nicolás Maduro por no asistir. Él habló de que tenía un virus y nosotros creemos fielmente que este virus tiene por nombre la libertad, es el virus de la libertad, el que hoy tiene Nicolás Maduro, que cree que va a excusarse y va a salirse del compromiso, porque el Papa sabía que el Papa le iba a pedir la liberación de los precios políticos. Así que esta presión que hemos ejercido aquí, creo que ha tenido una validez importante, pero, sin embargo, no vamos a levantar la huelga de hambre a pesar de que ya tenemos tres días, hasta tanto no consigamos nuestro objetivo. José Vicente, bien, estamos de acuerdo con todo el tema de la protesta y de lo que ustedes están exigiendo y la motivación, pero cuéntenos ustedes cómo están allí, en este momento son, estamos hablando de media tarde en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, estamos a una gran distancia. ¿En qué condición están ustedes en este momento? ¿Se han ubicado en algún lugar en especial? ¿Qué están consumiendo durante estas 72 horas que completan de huelga de hambre? Sí, bueno, estamos justo frente a la Plaza de San Pedro, estamos resguardados bajo un techo frente a la oficina de prensa de la Santa Sede, ya que estamos en verano, el calor es muy intenso, sobrepasa los 40 grados, el sol es bastante fuerte, bueno, tenemos, se nos ha hecho muy difícil el cambio de horario, aquí anochece aproximadamente las 10, 11 de la noche, estamos rodeados de indigentes en las noches que duermen alrededor de nosotros, y en el día, bueno, tenemos una gran concentración y visita de venezolanos que viven en Europa y pues se mantienen junto a nosotros durante el día. Usted dice... Disculpa, hemos consumido la dieta nuestra, cada 30 minutos medio vaso con agua, solo estamos consumiendo agua, no hemos consumido ningún tipo de alimento, y bueno, así nos vamos a mantener hasta conseguir los objetivos. Ahora, José Vicente, ustedes insisten en que se mantendrán allí hasta conseguir los objetivos, sin embargo, hasta el momento el gobierno venezolano pareciera no tener intención de ceder, ni siquiera en establecer la fecha de las parlamentarias, que es una de las principales exigencias de López y Ceballos, ¿cuánto creen ustedes que pueda sostenerse esta situación? ¿Y si piensan que estas presiones nacionales e internacionales van a lograr realmente una respuesta del gobierno venezolano? Mira, yo creo que la situación extrema que vive nuestro país requiere de medidas extremas. Nosotros no estamos pasando por encima de los derechos de nadie. Es una manifestación pacífica, una manifestación constitucional, una manifestación no violenta, que además ha tenido grandes resultados en el tiempo. Esta es mi cuarta huelga de hambre. En mi primera huelga de hambre logramos la liberación de Julio Rivas. En la segunda huelga de hambre logramos la liberación de Gustavo Azócar. En mi tercera huelga de hambre logramos el aumento del presupuesto universitario en el tema de la beca estudiantil. Y esta es mi cuarta huelga de hambre presentada para estos puntos que hemos definido. Y estamos muy claros que la no violencia es el camino y estamos muy claros que la presión internacional va a dar sus frutos. Muy bien, son las nueve de la mañana, once minutos. A ustedes nuestro agradecimiento por estar desde allí, desde la Plaza de San Pedro, que tengan éxito en esa tarea que han emprendido y estaremos en contacto para ver qué pasa y para ver hasta dónde se logra algo con esa tarea que ustedes se han propuesto allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!